Una iniciativa que hace mucho tiempo ha cerrado Santa Cruz y que ha sido asumida por el viceministro de Ciudad Ciudadana Roberto Río es una operación que se realizó esta mañana donde se logró, vean los jueces, son 70 y tantos, 73 personas que han sido desarrolladas del lugar La policía ha tenido que necesitarles armas blancas, hilos, un poquito de objeto con sus dentes, susceptibles de desalzarlo y de su integrado Este es un círculo vicioso, porque sucede que toda esta gente que los llaman los hombres topos son gente que está sometida o consumida por el tema de las obras Pero además son delincuentes en potencia No sé que los contractualistas dirían que no, que sus derechos, que son enfermitos, que hay que sacarlos bien, que hay que llevarlos a una presión de estrella Y enseñarles que la vida es disponible de otra forma Pero no hay cómo, no hay recursos, no hay plata, no hay cosas para atender a la gente de bien, habría menos para atender a esta gente Es que convierte en potenciales delincuentes Pregúnteme a la gente de las inmediaciones De la avenida Bush, Tercer, Cuarto Anillo, Centenario, Roja y Coronado Porque, y la gente que pasa, los que viven por ahí, viven como dicen por acá, por el oriente, con Jesús en la boca, ¿no? Y los que pasan por ahí y no saben por dónde están pasando, generalmente la tienen que pagar una cara, pagar las consecuencias A cualquier hora del día hay peor en la noche Estos llamados hombres topos, porque sucede que a usted le atacan entre un bollo No solo que puede perder la vida, porque hay gente que ya no está viviendo Le arrelazan todo lo que está encima y luego se meten a los canales de drenaje Y ahí no entra nadie, ni la policía entra, ¿no? De hecho, hace algún tiempo unos policías entraron a un canal en busca de estos llamados hombres topos Que no son más gente de calvicio Uno de los policías fue apuñalado con un cuchillo, ¿no? Y tuvo que ser evacuado de ahí, urgente, por sus compañeros Entonces no entran los policías para ver esto Entonces, pues, tienen una forma de operar que ellos la conocen Atacan a víctimas generalmente en defensa, porque miden la fuerza Le brincan entre barrios, le despejan de lo que está encima Ante ninguna resistencia le meten un cuchillo y luego escapan a los canales de drenaje Nadie los sigue, nadie puede seguirlos y a veces hay unos corajeros que se atreven A veces terminan peor Entonces, este operativo que se ha hecho hoy es muy importante Porque, por lo menos, demuestra una iniciativa Demuestra la preocupación que hay de parte de la autoridad gubernamental Y de parte de la autoridad gubernamental y de parte del ministerio de gobierno Pero este es un cuchillo vicioso ¿Por qué no los van a llevar? Los van a llevar a alguna parte Luego van a pedir desayuno en la mañana Van a pedir almuerzo al mediodía Van a pedir cena en la noche Van a pedir un día de dormir Van a pedir una cama, van a pedir una corta, una cabecera Y lo vimos ya con el ex ministro Carlos Romero Que en dos oportunidades quiso hacer lo mismo Pero, como él dijo, no había presupuesto luego para mantenerlos Y un día le dijeron, ministro, todos los detenidos allá Los viciosos, los topos, los drogadictos Están con hambre Tengo que sacar mi bolsillo Dijo todo lo que tenía y decirles que me compren El cuartito de polvo No podía hacer eso todos los días Les tuvo que largar Entonces, por eso digo, es un círculo vicioso Esta medida, que es aplaudible desde todo punto de vista Que debía ser sustentado por un programa En el cual esta gente tiene que ser retirada de allí Pero no solo retirada por unos días Porque de aquí en tres días van a estar ahí de nuevo Porque no hay quien, tiene que haber presupuesto, ¿no? Tienen que comer, donde van a estar Hay gente que necesita también servicios Entonces, hay un círculo vicioso Lo llevan ahora, no sé dónde los irán a llevar Lo más lejos posible se van a volver igual Y vuelven a ponerse todo en esta ciudad Entonces, ¿quién tiene que haber aquí un programa sustentable? Donde tiene que actuar el municipio Y lo vengo diciendo hace muchos años Pero nadie me dio la pelota Tiene que haber la parte del gobierno nacional A través del ministerio de gobierno O lo que quiera Tiene que haber la parte nacional Tiene que haber la parte municipal Y tiene que haber la parte también de la gobernación Estos tres poderes que tienen recursos Y que tienen su función completa Deberían trabajar en un programa En el cual, por decir, así a mano alzada un borrador La gobernación tendría que proporcionar Digamos, el espacio acústico No sé, pues, cuántas hectáreas Cuánto cuesta una parcelita de 50 hectáreas O de 10 hectáreas, si quiere O de 10 por último Pero debería Pero hay tantas tierras escales Quizás el gobierno podría entregar Una dotación de tierra De 100 hectáreas Para que la gobernación Tendría que concluir con, no sé Presupuestos O infraestructura civil o personal Y el municipio tendría que hacer lo mismo De tal manera Que uno pone el terreno Otro pone la infraestructura Y otros ponen el cuidado que tiene que ver ahí Que seguramente tiene que ser Una vigilancia coercitiva Porque nadie va a ir gratis ahí Pero no es solo eso Esa gente necesita la tierra para trabajar Deberían trabajar Porque ese mal que tiene el vice de las drogas Se puede curar muy pronto Con trabajo y trabajo duro Trabajo duro y disciplina Orden Esta gente tendría que tener horas Para levantarse Tomar el desayuno Y horas para salir a trabajar A sombrar lo que ellos mismos van a comer Y por supuesto No es con restos de Ave María Ahí tiene que haber fuerza coercitiva Entonces esta gente Tiene que estar en un lugar Y cuando esta gente Haya demostrado Que ya está En condiciones Que ya no necesita Del vicio Para vivir Quizás tiene que haber Un programa de reinserción Para que esta gente Pueda salir Y estar afuera afuera Volve a caer Y vuelve Ya me lee una granja Ya me lee Ponga bien nombre que quieran Pero ya es tiempo De pensar En un programa sustentable Yo les aseguro ¿Cuántos días van a estar Estos fueros? ¿Dónde los van a llevar? Necesitan Un buen galzón Necesitan Unas camas Unas literas Necesitan Además La fuerza Coercitiva Uniformada Necesitan Autoridad Para cuidar El perímetro Necesitan Autoridad Para que Pegan una hora Para levantarse Para ir a la ducha Para luego ir a juntarse Al comedor Luego para ir a trabajar Luego para volver Al almuerzo Seguramente Es hora de descanso Luego volver a la faena Y en la noche igual En la tarde Termina su trabajo Tienen que producir Su propio arroz Su maíz Tienen que tener Su propio horno Para cocinar Su propio pan Tienen que tener Su cocina Pero hay tantos Organismos internacionales Que están dispuestos A donar Hornos para hacer pan Otros para Donar carpintería Para que puedan Aprender a hacer Sus propias camas Para hacer Sus propios muebles Y otros Que no tengan Esas habilidades Para ir a sombrar El maíz Para ir a limpiar Los cultivos Otros van a criar Chanso Otros pueden criar Las vacas Que le van a dar Su propia leche Su propio queso Pero no pueden seguir Estos hombres Tienen una carga social Donde se juega El dinero De los contribuyentes El impuesto En vez de construirlo En vez de dedicarlo A tantas necesidades Tengan que dedicar Estos impuestos Para darles De comer a esta gente Y seguir manteniendo Los mociones que estaban Digo Y esta es una idea Así Como el borrador Y la mano altada Pero que Materialmente Es posible Solo se necesita Voluntad política Un ministro de gobierno Que diga Bueno yo lo hago Y entonces Empieza a gestionar A hacer gestión De gerente Y empieza Y habla Con el gobernador Y si está enojado Con el gobernador Pues manda alguien Que hable con él Habla con el Alcalde municipal Y le juntan Una mesa Y por último Le pone la televisión Para que el ciudadano Común Sepa Quien es el que se niega Quien es el que No quiere colaborar Quien es el negligente Quien es el Indiferente Quien es el inyecto El operante Y que no debe Volver a ser reelegido Entonces Creo que Todas las condiciones Están para hacerlo Como se puede hacer Esto Hay muchas cosas más Pero Parece que no hay O por lo menos Hasta el momento No ha habido Lo que está Político Cuando yo veo Esta semana Entonces Hay un rayito Que se entiende Y una licencita De que haya Una autoridad Que esté dispuesta A hacer Finalmente Algo Para llevar A toda esta gente Que está en el vicio De las drogas Y otros No solamente drogas Porque la droga Le está Pintando La plataforma Predelictiva Porque ellos Para sustentar Su vicio Tienen pedida De munición Entonces Tenemos un Dos en uno Un combo Estas imágenes Parecen Demostrar Que hay una Iniciativa Hay un deseo De hacer las cosas Entonces Apoyémoslo Y hay que enriquecer Esta idea No sé Que van a hacer Pero Habría que pensar En este fenómeno Para atenderlo A un plazo Más Más largo A mediano Por supuesto Mediato Mediano Y largo plazo Para que podamos tener Un tratamiento Sustentable Para este fenómeno Social Al que no podemos Darle La espalda No podemos Seguir mirando Para otro lado Mientras estos Corulan por las calles Sembrando El pánico El terror En la gente Que se encuentra Con ellos Con la vida pública Importante El labor Que ha sido Organizado Desde esta mañana En la cual Se ha adaptado Al momento 63 personas Entre varones Y mujeres Entre los objetos Que han sido secuestrados Tenemos Almas blancas Celulares Y además Un vehículo Automóvil Color blanco Marca El control 3820 Y así El cual Está siendo Derivado A la dirección De propiedades De robos De vehículos De provee De la policía Boliviana En este sentido También Informar Que a partir De este operativo Organizado Como ustedes Las personas Van a ser Tanto albergues Municipales Para que Fueran Ellos De manera Voluntaria Acceder a los Servicios De rehabilitación Ante el consumo De sustancias Demuestra De este operativo Justamente La voluntad Que tenemos Como gobierno Nacional De reducir Los delitos En todo El territorio Nacional Mejorar La sensación De seguridad La vida es buena Pero ya vamos Mal De momento No hay otra cosa De hacer Entonces La vida es buena Vamos a llevarlos A albergues Municipales Para que Voluntariamente No existen No existen No existen No existe Esto voluntariamente Con este Segmento Social Que necesita Atención Inmediata Pronta O oportuna No existe La voluntad No tienen Voluntar Se dan cuenta Que la droga No les permite Tener voluntad Entonces No funciona Por ahí Pero la vida es buena Hay que aplaudirla Por algo hay que empezar Pero hay que Trabajar En algo Sustentable De inmediato A mediano Llaman La agropeza Además Que ellos Como decía Hasta alto Tienen Han hecho Una favela Ahí en el cordón Ecológico Del río Piraí Han hecho Una favela Y se pone Con una camarita A filmar Los efectos Delictivos A plena luz Del día Trece horas Una persona Pasando en bicicleta Vienen Y le brincan Entre tres Así Directo Lo tumban Se llevan La bicicleta Y le sacan La billetera Y van Y se meten A la favela Que está ahí En el monte ¿Quién nos va a perseguir? Nadie Así que Bueno Quedamos ahí La idea es buena Hay que aplaudirla Pero En eso va a quedar Una idea buena De ahí para adelante Hay que trabajar De inmediato Como dicen De hipso facto O si no Puedo esperar Vamos a dar